La dejamos más detrás Dejen marcar que tendremos que llegar Lo más rápido que va La dejamos más detrás Son mil locuras Que me vienen más detrás Son mil locuras Que me vienen persiguiendo Son mil locuras Que me vienen más detrás Son mil locuras I'm laughing now, it's so funny to me Your culture keeps bugging you You can't know but be your worst enemy Your worst enemy Your worst enemy Your worst enemy I can't help with me Your worst enemy Your worst enemy Your worst enemy So why don't you let me be